¡Buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Pokémon! Hoy toca hablar de una de las mecánicas imprescindibles de la saga, ya que cualquier entrenador sin excepción habrá tenido que curar a sus Pokémon en algún momento, a no ser, eso sí, que estéis haciendo algún reto extraño, o vuestro único Pokémon sea un Selinja. Pues eso, que vamos con curiosidades sobre los centros Pokémon. ¿Qué tal si empezamos hablando de los orígenes de estos curiosos establecimientos? Lo creáis o no, al comienzo del desarrollo, no existía ni por asomo el concepto de un lugar exclusivamente diseñado para curar a tus Pokémon. En cambio, en las primeras generaciones, estaba pensado que los jugadores descansasen y recuperasen a sus equipos Pokémon en hoteles y posadas. Esto era así en la versión temprana de Pokémon llamada Capsule Monsters, allá por 1990. Además, esto explica el hecho de que en la primera generación de Pokémon, todos los centros Pokémon sean muy similares al hotel que podemos encontrar en Ciudad Azulona, aunque este quedó prácticamente sin función en las versiones que nos llegaron aquí. Y nos salimos de este hotel para ver nuestra segunda curiosidad. En el propio hotel de la Ciudad Azulona, podemos encontrar un vestigio que nos demuestre una vez más esa relación entre los hoteles y los centros Pokémon. Este lo podemos encontrar de nuevo en la primera generación. En este hotel, hay un PC invisible que podemos traspasar y entrar en él como si de un PC normal de un centro Pokémon se tratase. Este se encuentra en el mismo lugar en el que encontraríamos el ordenador en un centro Pokémon normal. Además, como dato extra, estos PC en la primera generación estaban pensados para tener más funciones de las que pudimos ver al final. Y vais a permitirme que os cuela aquí una curiosidad que creo que os gustará bastante y que sigue estando relacionada con la Ciudad Azulona y las versiones beta. Y es que en estas versiones, podemos encontrar una canción sin usar que era muy similar a la segunda parte de la canción de esta ciudad. Escuchadla. No se sabe exactamente para qué momento del juego estaba diseñada, pero es una pena. A mí me gusta bastante. Y sigamos así con curiosidades relacionadas con el sistema de almacenamiento de los centros Pokémon. Para ello, tenemos que irnos primero a los spin-offs de Pokémon Colosseum. Ya que curiosamente, hay solamente una manera de ser capaz de rellenar completamente el PC de estos juegos. Ya que estos carecen de encuentros con Pokémon salvajes y obviamente, al intercambiar, tienes que dar un Pokémon por otro. Con lo cual, la suma total da lo mismo. De este modo, hay un Pokémon que incumple esta norma, ya que al evolucionar se divide en dos. Como muchos ya habréis adivinado, hablo de Ninkada, que se convierte en Sedinja y Ninjas cada evolucionar. Por lo que realizar intercambios de Ninkada y evolucionarlos dentro del juego, suponen la única forma de rellenar esta caja. No sé por qué querrías hacer esto exactamente, pero al menos está curioso saberlo. Y de hecho, si no lo hicieses, en el propio juego solo podrías rellenar 55 huecos, 48 de Pokémon oscuros, el Espion y Umbreon que son tus iniciales, 2 Pokémon que te regalan y 3 Pokémon exclusivos repartidos mediante el e-reader solo en Japón. De acuerdo con Aredia, es decir, la encargada del sistema de almacenamiento de Pokémon que podemos encontrar en Hoenn, tanto la posibilidad de customizar el nombre de las cajas, como el hecho de poder cambiar el fondo de las mismas, sirve para que los Pokémon que se encuentran en la caja estén más cómodos. En resumen, si no cambiáis los fondos de las cajas, sois unos maltratadores de Pokémon. Y no lo digo yo, lo dice ella. Y para acabar con los PC, vamos con una curiosidad que me sirve de nexo con la siguiente, y es que en la zona Safari, al igual que pasaba con Ciudad Azulona, podemos encontrar restos en el juego de lo que parecen 3 casas específicas dentro de la zona Safari que poseían ordenadores en la misma zona en la que se encuentran normalmente en un centro Pokémon. Eso sí, fuera de los límites a los que puede acceder el jugador, pero si usamos el truco de atravesar paredes, podemos encontrarlos allí mismo. Esto nos podría indicar probablemente que en la versión beta podríamos haber llegado a encontrar centros Pokémon en esta zona. Y como dato, esto fue completamente eliminado cuando salió Pokémon amarillo. Y no solo estas casetas de la zona Safari tenían los PC dentro de estas versiones beta, sino que también poseían los diseños utilizados para estos en la primera generación. Incluso tenían los assets para poner textos que aparecen en los centros Pokémon convencionales. Eso sí, al contrario que los centros Pokémon, no se almacenan como sitio de vuelta de movimientos como teletransporte o excavar. Seguimos comentando que los centros Pokémon no se libran de tener easter eggs en la saga, ya que si nos vamos ahora a la cuarta generación, en Pokémon Diamante, Perla y Platino, la mayoría de los centros Pokémon poseen Pokéballs en el suelo de la entrada de colores oro y plata, haciendo una clara referencia a los remakes que podemos jugar en esta misma generación, de Hergol y Soul Silver. Por cierto, es curioso como en la cultura general de Pokémon se han mantenido los nombres en inglés en vez de los que se utilizaron en la versión española. En estos mismos remakes habrás podido observar que hay varios cambios en los diseños de los centros Pokémon de la región, pues concretamente los de Ciudad Malva y Ciudad Iris cambian sus tejados para pasar a tener un tono más oscuro. Según los desarrolladores, este cambio se hizo para que así estuvieran en mejor concordancia con el diseño de estas ciudades. Y vamos ahora con un elemento esencial dentro de estos establecimientos, las enfermeras. Sin ellas, nuestras aventuras aumentarían exponencialmente de dificultad, así que debemos estarles agradecidos y dedicarles un hueco en este vídeo. Nuestra primera curiosidad sobre ellas es que en toda la saga hemos podido encontrar hasta 14 diseños distintos de enfermeras que trabajaban en los centros Pokémon, en algunos casos acompañados de Pokémon relacionados con la curación. Y de hecho, sus diseños están hechos de manera que estos sean fácilmente distinguibles entre generaciones. Por ejemplo, todas las enfermeras de Kanto, Yoto, Joé, Sinnoh y Tesellia se distinguen fácilmente por el color de la cruz de su sombrero, mientras que las enfermeras de Kalos se distinguen por el color de la insignia que llevan en la solapa. Eso sí, hay una enfermera que destaca entre todas las demás respecto a sus Pokémon, y la pudimos encontrar en el anime. Esta enfermera formaba parte del organismo que pone a prueba a los líderes de gimnasio, y como no podía ser menos, tiene en su equipo a un Pokémon legendario, más concretamente a Aulatias. Teniendo en cuenta la dificultad de enfrentar a los líderes de gimnasio, me pregunto qué otros ases en la manga se guardarán en su equipo, teniendo en cuenta que su Pokémon inicial ya era un legendario. Y volvemos de nuevo a Pokémon Diamante, Perla y Platino, donde podemos encontrar a la única enfermera de toda la saga que participa en concursos. Esta enfermera se llama Casey, y participa en estos concursos junto a su Chansey y Pinky. En Alola encontramos un centro Pokémon bastante único situado en el pueblo Po, ya que es el único que no tiene enfermera, y que además has de pagar por curar a tus Pokémon. Esto me hace preguntarme que si las enfermeras son realmente tan importantes, ya que realmente en los juegos únicamente utilizan una máquina que ya hemos visto que puede ser usada por el propio jugador en algunos juegos. Y como última curiosidad sobre las enfermeras, es que tu madre en los juegos de Pokémon Blanco y Negro 2 solía ser una en Ciudad Mayólica. Si hablamos ahora de los Pokémon que acompañan a las enfermeras tanto en los juegos como en el anime, podemos observar que los Wigglytuff que poseen las enfermeras Joy, son mucho más grandes que los otros Wigglytuff que hemos podido ver en el resto del anime. Si nos fijamos ahora en la versión original japonesa de Giratina y el Guerrero Celestial, la voz del Chansey de la enfermera la pone Crystal Cake, que curiosamente es la misma actriz que también canta la canción final de la película. Si habéis estado atentos tanto durante los animes como en los juegos, habrás podido observar que todos los Pokémon que acompañan a las enfermeras hasta la séptima generación son de tipo normal, cosa que cambia con la introducción de Konfei como su compañero en Alola. Este Pokémon está especialmente relacionado con la curación, ya que posee una habilidad llamada Primer Auxilio, que aumenta mucho la prioridad de los movimientos de curación. Y si alguna vez os habéis preguntado cuántos tipos de centros Pokémon hay en los juegos de la saga principal, son 13, siendo el de los juegos Escalate y Púrpura el único que está al aire libre. ¿Qué tal si vamos ahora con algunas curiosidades de los centros Pokémon, pero diferentes a los de los medios convencionales? No sé si sabréis que a las tiendas físicas de Pokémon, que tristemente no podemos encontrar en España, también se le llaman centros Pokémon, así que caen también dentro de la jurisdicción de este vídeo. El caso es que dentro de los datos internos de los juegos de la serie principal desde Pokémon Diamante hasta Pokémon Ultrasol y Ultraluna, contienen índices de la ubicación de todos los centros Pokémon del mundo real hasta la fecha, lo cual me parece bastante curioso. De hecho, a partir de los Pokémon Let's Go, los juegos ya carecen de estos índices individuales para cada tienda, y solo el centro Pokémon ubicado en Tohoku conserva un índice de ubicación distinto. Si vamos ahora con curiosidades de las cartas Pokémon llamadas Centro Pokémon, podemos encontrar que en la impresión del juego base de esta carta, se puede ver claramente Pokémon Monsters en la traducción inglesa de la carta, y esta es una de las pocas veces que se menciona Pokémon en inglés, y que se les llama Pocket Monsters. Además, al principio de las expansiones de las cartas que cubrían la quinta generación, en Japón se mostró una imagen prototipo de la carta del centro Pokémon en el libro de reglas japonés para explicar cómo usar las cartas de estadio. Sin embargo, esta carta daba crédito erróneamente a Yuri Umemura como ilustrador de la misma, cuando realmente era de 5 Bang Graphics. Como dato extra, también tiene un efecto diferente al de la versión final impresa. Y para acabar, veamos algunas curiosidades más de distintas generaciones de Pokémon. En Pokémon Amarillo, si el jugador intenta depositar a su Pikachu inicial en el sistema de almacenamiento Pokémon, o ver sus estadísticas mientras está dormido por la canción del Jigglypuff presente en el centro Pokémon de Ciudad Plateada, el juego no lo permite, mostrándonos el mensaje siguiente, no hay respuesta. Además, si Pikachu está dormido a causa de la canción de Jigglypuff, el jugador no podrá utilizar tampoco las funciones del Cable Link. En este caso, la encargada del Cable Link simplemente muestra el siguiente mensaje. Bienvenido al Club del Cable. Estamos haciendo preparativos. Por favor, espera. En Hoenn, y más concretamente en el Pueblo Lavacalda, podemos encontrar el único centro Pokémon que tiene una salida por la parte posterior, salida que puede utilizarse para dirigirse a los vallos termales. Según el director de Pokémon Spad y Escudo, Shigeru Omori, los centros Pokémon de Galar están inspirados en los pubs habituales del Reino Unido. De hecho, Omori había aprovechado para dibujar bocetos del edificio del centro Pokémon de Galar mientras viajaba para conceder entrevistas a los medios de comunicación en el periodo previo al lanzamiento de Pokémon Sol y Luna. Y para acabar, os voy a hacer un nexo imprevisto entre las curiosidades de los centros Pokémon y los vídeos de teorías que subía hace algunas semanas al canal. Nos tenemos que transportar hasta la segunda generación, a los juegos de oro y plata. En estos centros Pokémon introdujeron por primera vez una mecánica para poder obtener los Pokémon de ediciones previas, mediante un mostrador al que llamaban la Cápsula del Tiempo del Club Cable. Esto nos muestra una extraña similitud entre la primera y la última generación, mostrándonos que los viajes temporales no son una cosa extraña en la saga, ya que esta Cápsula del Tiempo no deja de hacer la misma función que tiene la Máquina del Tiempo que podemos encontrar en los juegos en Gikarlata y Púrpura. De hecho, si os fijáis en la animación de cuando el profesor reciba los Pokémon paradoja, ¿no os recuerda muchísimo a la secuencia de intercambio de todos los juegos de esta saga? Curioso cuanto menos. Y dicho esto, acabamos por aquí. Espero que hayáis disfrutado este vídeo, y ya sabéis que si queréis estar en contacto podéis seguirme en mi Twitter, que es ApoloTGC. Os dejo por aquí otros vídeos de curiosidades por si les queréis echar un ojo también, y me despido. ¡Adiós!